El Gobierno Departamental de Casanare contribuye en la cofinanciación del proyecto para la construcción de viviendas de interés social y prioritario en el municipio de San Luis de Palenque, con una inversión cercana a los 2.000 millones de pesos para cumplir el sueño de tener vivienda propia a las familias de este municipio. Les trae bienestar a cada una de sus familias, les aporta una vivienda para sostener su familia, porque es lo más importante hoy en día. Está compuesta por sala, comedor, tiene dos habitaciones, una con closet, baño y su cocina y el patio de ropa. Gracias por el trango que estoy haciendo, las familias pueden hacer servicios de su parte eléctrica, por lo menos lo que es la nevera, los terizores, las placas, su lavadora, entonces todas las familias van a utilizar nuestro ejercicio, van a utilizar nuestro ejercicio. De todas maneras, aquí todos portamos el regalito de arena, lo que es el día del maestro.